Se presenta efectivamente un caso de captura en el sector de La Paz, como una A3, en donde personal de nuestra Policía Nacional, acá es el departante de Policía Magdalena Medio, logra la captura de tres individuos, a los cuales se les encuentra en su poder un revólver calibre 32 y 850 dosis de estupefacientes, de marihuana. Estos sujetos corresponden a individuos reconocidos, los cuales tienen edades de 24 años y uno de ellos tiene 19 años. Allí se encuentran sujetos tales como alias Tatán y alias Causa. Desde luego, las capturas por porte ilegal de armas y las medidas de aseguramiento, como en este caso se les dio a estos sujetos, contribuyen a que se minimicen los riesgos y los diferentes casos, no solo de homicidios, sino también de hurtos, intimidaciones y desde luego también lesiones personales.